¡Gracias a su nombre! Un fuerte aplauso al Cristo de la gloria ¡Aleluya! ¡Dios de bueno! Un fuerte placer compartir estos días que ha habido ese último día esperando que este mensaje sea una bendición especial para su vida y que el Espíritu Santo que se está moviendo hasta ahora se siga moviendo como lo ha estado haciendo para aquellos que no me conocen me respondemos el nombre de Dios por la gracia y la misericordia del Señor para que no me les apetece a contar Jesucristo piedra rural en el pueblo de Aguadilla reciba un abrazo fraternal saludo fraternal y de parte de mi familia, mi esposa, mis tres hijos a mí reciba también un saludo y un abrazo fraternal gloria al nombre del Señor busque conmigo el segundo libro de Reyes ¡Aleluya! ¡Corderoso el nombre de Jesús! ¡Te adoramos porque tú vivas! ¡Te adoramos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Dios es bueno! ¡Adoramos porque estamos aquí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Segundo libro de Reyes capítulo 13 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Aleluya a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Vovemos y Zeus! ¡Al que lo tenga diga amén! ¡Aleluya! que no esté buscando diga gloria a Dios que en otra David le diga misericordia aleluya que bueno que las misericordias son nuevas cada mañana aleluya segundo de Dios libro de Reyes capítulo 13 verso 20 dice así la poderosa palabra en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo que mes a mes se le quita la gana a cualquiera en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y murió Eiseo y lo sepultaron entrando el año vinieron bandas armadas de guavitas a la tierra le aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vinieron unas bandas armadas y arrojaban el cadáver en el sepulcro de Eiseo y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eiseo aleluya revió y se levantó sobre su piel aleluya ahora aquí lo quiero que usted cierre la Biblia que es el tema del mensaje que está al lado y una pregunta que usted le va a hacer y dígale que hace la unción de un Dios vivo en los huesos de un muerto aleluya ajúntaselo ahí que hace la unción de un Dios vivo en los huesos de un muerto yo quiero que usted se coja de la mano ahí a él le gusta la unción no se equivoque ¿sabes? vamos a orar para entrar en el mensaje pero usted por favor cojase de la mano que está a la derecha que está a la izquierda y oremos para que la gloria de Dios nos visite en esta tarde el poder del Espíritu Santo nos visita de una forma especial en esta tarde oh gloria en nombre del Señor aleluya yo quiero que usted se coja de la mano cierre los ojos y me ayude a orar en esta bendita noche aleluya gloria a Dios para que el Señor se vaya unificando si vengo que oremos vamos a alabar a Dios unos minutitos al cielo gloria al nombre del Señor padre eterno Dios de misericordia Dios de bondad te adoramos en esta tarde le damos gloria y ahora me mando al predicar tu palabra en este lugar el Santo mira mis hermanos Señor te pido que hables conforme en la necesidad de tu pueblo y que sigas tú sufriendo la necesidad de tu pueblo en esta noche padre concede que tu siervo hable tu palabra con denueve unción y autoridad del cielo para tu gloria padre Señor glorificate y esta noche glorificate y esta tarde Señor lléanos de tu presencia visítanos Dios mío por tu gloria Señor avímanos en tu fuego en el nombre poderoso de Jesús de los pedidos creyendo en toda la gloria será para ti no se suene de la mano si ahora comienza a amar a Dios comienza a abrir su boca si a lavar la gloria del que vive y reina por los siglos de los siglos aquí el grande en esta tarde no es el hombre aquí el grande en esta tarde no es el predicador aquí el grande en esta tarde se llama el rey el rey y el Señor que se quiere mover y se quiere manifestar aleluya 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 vamos sube esa alabanza vamos sube esa alabanza vamos abre esa boca y alaba a Dios abre esa boca y alaba la gloria de Dios abre esa boca y alaba la gloria de Dios vamos te puedo asumir esa alabanza vamos 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 te puedo asumir esa alabanza vamos cinco minutos de alabanza vamos para el cuadro siga la banda a Dios 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 ahí alabando 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 al que reina alabando al que reina por los siglos de los siglos alabando al que responde con fuego aleluya alabando al que responde con fuego aleluya vamos sacrifica alabanza vamos subas alabanza Súbela, 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 súbela Súbela, 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 súbela Faltan tres vivos, no súbela alabanza Súbela alabanza ¿Hace cuánto nos sientes riendo con viva? ¿Hace cuánto nos sientes fluida? Dios no mira Vamos, sacrifica alabanza, vamos Pon sacrificio sobre el altar de Jehová Comienza a clavar Para que el Dios de fuego Decida como fue ¿Hace cuánto nos sientes? ¿Hace cuánto nos sientes? ¡Hace cuánto nos sientes! ¡Hace cuánto nos sientes! ¡Hace cuánto nos sientes! ¡Hace cuánto nos sientes! ¡De lágrima, كان, digo! ¡Hace cuánto nos sientes que nos mantengan los predores! ¡Hace cuánto nosridge que nos nos senden todos! ¡Hace cuánto nos permite estar Shorehando a C действimmtってる! ¡Hace cuánto nos prev chromosomes! Dios, alabando Dios alabando Dios falta un minuto se está abrandiendo esto es que hay cambios se está abrandiendo alabando Dios alabando Dios falta un minuto alabando Dios alabando Dios alabando Dios alabando Dios la gente de guerra alabando Dios la gente de guerra alabando Dios la gente de guerra alabando Dios 30 segundos los cultos no pueden alabar a Dios para que nos sepan los fríos no pueden alabar a Dios pero si me está tarde estás muerto aquí está el poder de Dios que te lo malvida si me está tarde de llegar de vuelta aquí está el poder de Dios que te va a dar vida que te lo sé hay cambios a los fríos no pueden alabar ahí, ahí, ahí que cansa yo siento a Dios yo siento a Dios yo siento a Dios yo siento la gloria yo siento la gloria yo siento la gloria yo siento la gloria anda la vasalla aquí anda la vasalla calla esa gira se va a dar alabando la gloria se mueve se mueve Dios en esa cadena ahí se mueve Dios en esa cadena ahí se mueve Dios alabando la gloria no hay fuego para que no haya fuego como no se le van a pedir a la corrida pero no hay fuego hay fuerza de Dios hay fuerza de Dios si te cansa te va a dar la gloria alabando 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 la gloria que todavía hay más rebelde alabando la gloria alabando la gloria yo siento que hoy se levanta los guerreros que están en el suelo hay candela de esa calle aquí pasó a la vasalla suelta esa leyenda de fuego 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 suelta es la leyenda de fuego suelta esa leyenda de fuego suelta esa leyenda de fuego Cazacalla, esa clima, casa loja. Se enfrente, se enfrente, se enfrente, se enfrente. Hay fuego, hay cadena, hay cadena, hay cadena. Tengo ganas de pelear ahí esta tarde. Banda baso, banda baso, banda baso. Tengo ganas de hablar, amigo. Tengo ganas de hablar lengua. Tengo ganas de pelear. la gloria, donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, aquí hay libertad. La gloria sobre el papá de los cuatro vientos sobre este dragón, de los que está allá trasentado, hasta que está al frente, padre, llena esta casa, llena esta casa, llena esta casa. No tengo ganas de gritar. ¡Gracias! 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 ¡Legal,ください! ¡Legal, американ, ar Faz! ¡Métale fuego que está al lado ahí! ¡Una masa vaya soja! ¡Nada masa vaya soja! ¡No se suelta de la mano! ¡No se suelta de la mano! ¡Métale candela que está a la derecha! ¡Métale candela que está al izquierdo! ¡Métale fuego! ¡Anda Jehová! ¡Anda Jehová! ¡Anda Jehová! ¡Anda Jehová! ¡Yo siento fuego! ¡Ago siento candela de papá! ¡Yo siento que Dios quiere hacer algo grande hoy! ¡Y Dios te va a levantar del suelo hoy! ¡Oh Dios de la fuerza nueva! ¡Oh Dios de la nueva fuerza! ¡A la banda mía Jehová! ¡A la banda mía Jehová! ¡A la banda mía Jehová! ¡Ahí escucho el león de fuego! ¡Escucho el león de fuego! ¡Asa vaya soja! ¡Asa vaya soja! ¡Asa vaya soja! ¡Asa vaya soja! ¡Asa vaya no va! ¡Senate Álvarez! ¡Senate Álvarez! ¡Chá gonna va! ¡Senate Álvarez! ¡Ahí está el fuego! ¡Ahí está la cabeza! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bebé que está a ver esa tuya. No se tí el fuego. ¡Ay, se vaya! ¡Ay, Dios está! ¡Algo, hasta aquí! ¡Algo, por la gente sintiendo fuego! ¡Algo, por la gente sintiendo Cauca! ¡Algo, por la gente sintiendo fuego! La gente se está quemando aquí. La gente se está quemando aquí con el fuego. ¡Dejéorage! ¡Dejé觀! ¿De qué va, Jehová, que vuelva la gloria? Vamos, 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 que será. Así vamos, que será. ¡O Io despierta a los guerreros! ¡O Io despierta a los guerreros! ¡O Io despierta a los guerreros! Ya vamos, ya vamos. Jalá abajo. Vámonos, vámonos. Nos voy achar en el partido 92. ¡Sigue la banda, amigos! ¡Sigue la banda! ¡Sigue la banda, amigos! ¡Sigue la banda, amigos! ¡Sigue la banda, amigos! ¡Sigue la banda, amigos! ¡Sigue la banda! ¡Sigue la banda, amigos! ¡Sigue la banda, amigos! ¡Sigue la banda, amigos! que se te pierde fuera, adorale, 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 gracias papá, gracias papá, gracias papá. Gracias papá, gracias papá, gracias papá, gracias papá. 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 El pueblo de Jehová estaba claudicando entre dos pensamientos. Y él cuando dice en el capítulo 18, arregló la lista de Jehová que estaba arruinado y dice que con doce piedras conforme al número de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra y a él será tu nombre. Cuando ratificaron el altar de Jehová, yo era que estaba recordándole a la nación de Irae cuál era su identidad. Su identidad era que eran vencedores y no eran juguetes del diablo. Su identidad era que eran cabezas y que no eran colas. Su identidad era que eran hijos de Dios y yo eran hijos del diablo. Y a veces cuando entramos en ese tipo de confusión, el enemigo a veces hace con nosotros lo que le dé la gana. Pero el profeta, amén, restauró el altar de Jehová, edificó con doce piedras conforme al número de los hijos de Jacob, y a él será tu nombre. Dice que clamó. Dice que fue uno de ese dios. ¿Pero qué pasó? Dice que pusieron bueyes, pero también derramaron agua. Porque Dios no se puede ver así en el sacrificio. Y el verdadero sacrificio en esta historia no fue el buey, fue el agua. ¿Por qué? Porque no había llovido. De dónde sacaron el agua. Hubo que haber sacrificio. Y a Dios le agrada los sacrificios. Y cuando usted no puede amar a Dios, cuando usted no puede caminar, y es el momento que usted tiene que aprovechar para agravar a Dios. Porque Dios, hermano, hay una alabanza más poderosa que nazca de un quebranto. Esa es la alabanza más poderosa a la cual nace del quebranto. La Biblia dice que recuerda la historia, este acontecimiento de esta victoria que Dios le había dado, amén, al profeta Lidia y la nación de Israel por el corazón de Dios. Dice que Jezabel se había levantado. ¿Para qué? Para amedrentar al profeta y al siervo de Dios. Le digo, bueno, mañana te haré lo mismo. Si tú le cortaste la cabeza a mi siervo y al profeta, yo también te voy a hacer esto. La Biblia dice que el profeta se fue debajo de un enebro, deseándose morir. Le dio depresión. ¿Alabas y cuerdas? Con el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia que se le apareció el ángel. Le digo, come y ve porque largo camino te resta. La Biblia dice que se fue al monte, va en el monte de Dios y allí se metió en una cueva. Y la Biblia dice, hermano, que Dios comenzó a tratar con este hombre porque hay gente que está metido en cuevas. ¿Qué oye? Hay gente que en la amenaza de Satanás se ha metido en cuevas. Hay gente, hermano, que hicieron grandes cosas para Dios, pero hoy están neutralizados ante la mentira de Satanás y ante las amenazas del enemigo. Se han metido en cuevas, pero ahí Dios va a trabajar contigo. La Biblia dice que pasó un correllino, Dios estaba en el correllino. Dios pasó en un viento fuerte. Jehová no estaba allí en terremoto, Dios estaba allí en el fuego, tampoco estaba allí. Pero la palabra de Dios dice que un sirvido apacible y delicado lo visitó, dice la verdad que se humilló porque el profeta conoce la voz de Jehová, la iglesia conoce la voz de Dios, los hijos de Dios conocen su voz, y cuando Dios habla, el pueblo quiere humillarse ante la presencia de Jehová. El sirvido apacible y delicado mucho más allá de asociarlo con un estilo de música suave y pasivo. Lo que en realidad Jehová le estaba hablando, el hombre de Dios, el hombre de Dios estaba acostumbrado a ver a Dios manifestado en el fuego, el hombre de Dios estaba acostumbrado a ver a Dios obrando en las cosas grandes, y Dios dijo, te voy a enseñar algo de mí que tú no conoces, yo también soy el Dios que va a hablar las cosas pequeñas, a la hora de ir, yo soy el Dios que te dio vida en esta mañana para que tú pudieras venir a la casa de Jehová, a la hora del hombre del Señor, yo soy el Dios que te levanto, yo soy el Dios que te puesta lejos, yo soy el Dios que te da insalud, yo soy el Dios de los sontestos, yo soy el Dios que se lo alcance, pero que también sea un dolor de cabeza. Y es que a veces queremos a Dios ver manifestado en la gluca de Dios, y los pequeños, nos perdemos de los pequeños detalles de Dios obrando en nuestra vida. Y es que a veces caemos en ese pesimismo, y en esa quejalabanza, y en esa condición de tristeza, y en esa condición de desánimo, que Dios tiene que comenzar a trabajar por los caminos, y manifestarse a Dios las cosas pequeñas. También le digo, bueno, tú te crees que en el otro ministerio, te voy a dar una encomienda más. Vete y unje, aleluya, a Jehová, por rey, vete y unje, a Sahel, gloria del nombre, a Jehová, a Sahel, por rey de Siria, a Jehová, aleluya, por rey de Israel, y vete, jújeme, a Eliseo, por profeta, en tu lugar. ¿Sabes? El hombre, a veces creemos que se acabó todo, y cuando tú crees que se acabó todo, le falta algo más para hacer. Y la vida dice que estaba Eliseo ahí con las doce juntas de huevos, y él era el último. Escuche bien esto, porque esto depende de hombre, esto depende de Dios. Siendo el último de la junta, ahí le cayó el manto. Y esto le impactó algo tan terrible, hermano, que este hombre sacrificó a los judeños, dejó todo y siguió a este hombre de Dios. Ahí se conoce cuando verdaderamente Dios impacta una vida, porque Cristo lo dijo, ninguno que pone su mano en el arado y vuelve su mirada atrás, es digno de llamarse mi discípulo. Y en ese momento, Eliseo se convirtió en discípulo de Elías. Por eso la verdad es que la gran convicción dice, y predicar este evangelio a todas las criaturas de todo el mundo, y hacer discípulos. Esa palabra discípulo significa, no solamente un estudiante, sino uno que tiene la aspiración de ser igual a su maestro. Amén. Te coge clases en la universidad, te coge clases en la escuela, usted no le interesa el manto, usted no le interesa las notas. Amén. El discípulo tiene y aspira a él a ser igual que a su maestro. Es mucho más que un estudiante. Es un discípulo. Y básicamente es la comisión de la iglesia. Y por eso que tenemos que hablar de este proceso, de cómo Eliseo recibió la doble porción. Porque se habla mucho de donción, se habla mucho de don, pero tenemos que enseñar cómo es que se consiguen las cosas. Porque Dios es un Dios de orden. Y es donde muchos se les traen calor. Porque no queremos estar en el orden de Dios. Eliseo tuvo que someterse. Y dice la vida que el día que iba a ser quitado el día, él caminó por una ciudad que tiene una tipología muy tremenda. Y dice que comenzaron andando por Gilear, comenzaron el proceso de Dios. Y dice que Gilear. Diga Gilear. Esa es palabra ahora. Diga Gilear. Gilear significa. Es el momento del comienzo, pero es el momento. En la primera ciudad donde Josué introduce a la nación de Israel para prepararse para la conquista. Es el lugar de la circuncisión, el lugar de la marca, de la señal que te hace y que te diga el cuerpo de Cristo. Pero en esta tipología es que la vida dice que Dios le había dado una señal a Adalán que todo hijo que naciera en casa ya se ha comprado de esclavo. Al octavo día tendrá que ser circuncinado. ¿Verdad? La circuncisión en esa marca. Y dice la vida que Dios le dijo, José, mira, prepárate un cuchillo afilado. ¿Verdad? Viene afiladito. Porque hay una generación que nació en el desierto. Hay una generación que se murió en el desierto, pero hay una generación que nació en el desierto. ¿A la verdad? ¡Oh, gloria a Dios! ¿Y usted sabe por qué? Porque hay gente que Dios lo sacó de Egipto y se ha muerto en su desierto. Porque físicamente Dios lo sacó de Egipto pero todavía tenés medido al corazón. En el corazón tenía medido a Egipto. Chacón, no me saca. Dios te lo de la prueba con el expectativo de que te mueras en la prueba. Si no de procesarte. Diez veces había murmurado contra Jehová. Mire, yo tengo la experiencia de que la gente le daña a tu cago y le echa la culpa a Pastor. Y le daña a la verdad. Dios mío, ¿qué pasa? Entonces, a veces, en la escuela a veces se acuergan y ¿quién tiene la culpa? El pastor porque acaba los cultos tarde. Pero, ¿y usted luego como maestro me diga a mí que aleluya, ¿y luego que me diga un maestro? Porque ahí los maestros son medio abrazados. Le echar las culpas a la escuela. ¿Y tú luego que me diga eso? Porque yo decía, mira maestra, aquí miren, nene, que sus padres son unos borrachos. ¿Ustedes deben decir al papá que bebe cerveza y home que saca los hijos para las tontas porque el padre bebe home y se besa hermano usted tiene que hacer respetar porque a veces lo que dice hermano usted sea manso pero que no sea menso ¿verdad? 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 ¡Hermel! 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 Y ahora el momento donde Dios te pone la marca en el momento donde el encuentro en el momento donde Dios te marca te pone señal y te pasa porque ahora en la nueva amen dispensación de la gracia es que la circuncisión del corazón donde Dios arranca dice toda oprobio esa palabra oprobio significa vergüenza porque a veces venimos arrastrando la vergüenza de Egipto venimos arrastrando las heridas del pasado venimos arrastrando los recuerdos del pasado escucha bien y Dios sana hermano ¡Aleluya! cuando Dios sana no como en celular que usted olvida usted no olvida usted recuerda el momento el momento trágico el momento tremendo pero usted ya no lo va a recordar como un dolor usted lo va a recordar como una experiencia ahí es cuando verdaderamente sube el proceso de sanidad cuando usted recuerda y ya no es raíz de la maldura sino que Dios cambió la maldición en bendición de aquello que el diablo quería tratar para para la paz que el diablo cambió como una experiencia tiene que pasar por genial donde la palabra te va a circuncinar y va a quitar la carnalidad que nos impide ver a quien lo prometió de genial vas a javeter javeter significa casa de Dios ahí donde Jacob estaba durmiendo solo una roca amén aleluya dice cuán terrible este lugar yo no salía casa de Dios y puertas de cielo Cristo dijo que mi casa es casa llamada adoración ahí es cuando el momento que Dios te marca que Dios tiene una experiencia pero también te llega a vender porque mi hermano Dios es un Dios de orden y que pasa lo primero que el te conecta con la casa de Dios usted no puede andar como llanero solitario usted no puede andar sin sujetarse usted no puede andar sin rendir cuenta porque ese es el orden de Dios te marca pero también te conecta con una casa donde vas a recibir enseñanza donde vas a recibir palabras te prendo al diablo hermano mire hermano no hay mejor palabra que usted pueda escuchar que la que usted escucha del lugar donde usted se congrega déjame 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 eso es hermano una apariencia usted no conoce la vida de esa gente usted no conoce la familia de esa gente aleluya 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 gloria si te conectas con la casa tú tienes que aprender amar donde el lugar donde tú te congregas tienes que aprender a conectar de tu lugar donde te congregas aprender a sentir carga por el lugar donde te congregas cuando sentimos carga amigos hablamos porque todo el mundo quiere la barquilla pero quien tiene los trozos de los santos a la vez de creer quien coge la escoba quien coge el mago quien siente la carga de que la casa la casa de Dios esté limpia tiene que conectarte con la casa mira que está conéctate con la casa este genio está bien llevan tres días serios aleluya miren hermanos vete en casa de Dios y en Puerta el lugar de tu bendición el lugar de los cielos abiertos ahí es el lugar donde quedo donde tú deberías no seríamos allá ni seríamos para aquí ni seríamos a ningún ministerio seríamos en la casa donde comien hay altos viemos ahí donde tú te congregas donde tú recibes el alimento sólido aleluya si hablo hablo por experiencia hermano si le cuento yo creo como dice aleluya luego que estás a conectarte con vete en casa de Dios Dios te va a llevar a Jerico el momento de la batalla el momento te va a enseñar a Dios a pelear tu batalla Jerico fue la primera ciudad que entró la nación de Israel para conquistar nadie entró y nadie salía porque había escuchado las maravillas de como Dios había dividido el río Jordán como pasaron en seco la ciudad era emburallada era grande a tal manera usted sabe la historia esto es en el mundo en el mundo en el mundo casa a casa habitaban encima de la muralla a Jerico significa lugar de las palmeras una ciudad hermosa una ciudad que me imagino que era acaparada porque para hacer ese tipo de muralla ese tipo de estructura tenían que tener hermanos dinero finanzas ingeniería con el nombre del Señor y que paso dice la vida que entonces Dios le dio estrategia la estrategia se pelean con estrategia no se pere al garete las batallas se pelean con estrategia el problema es que un héroe hará la guerra porque la multitud del consejo está a victoria ahí es donde Dios le dijo mira 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 Josué dale una vuelta diaria y al séptimo al séptimo día dale siete vueltas escucha bien pero todas estas vueltas se dan en silencio eso es lo que Dios te quiere enseñar momento de batalla pero la última vuelta vas a qué a gritar que Dios te quiere decir bueno Dios te quiere enseñar a hablar cuando tienes que hablar y a callarte cuando tienes que callarte así que se le va a callar Dios te quiere aprender que apagas en el silencio para que luego puedas proclamar y declarar para acá o en tu boca Dios te dice va a la vuelta va a la vuelta para que para que cuando Dios derribe las murallas es imposible no cabe duda en tu corazón que toda la gloria toda la honra se va a dar Dios que no pongo la fuerza sino que pongo la fuerza aquí Dios te quiere enseñar a pelear la batalla y en ese momento Dios te dice bueno todo lo que está dentro es mío por eso es que anatema no sé que usted conoce la definición de anatema que es que maldito pero anatema significa una ofrenda votativa para Jehová que significa como Jehová te dio la victoria todo lo que está dentro se lo tiene que sacrificar a Jehová de considerado dinero porque una vez que tú coges lo que le pertenece a Dios se vuelve maldito porque está tocando la porción que le corresponde a Jehová que Dios nos sacó del zapacón te puso calzado te puso anillo te puso ropa nueva te recibió nuevamente como tu hijo entonces Dios es un Dios que exige Dios es un Dios que exige Dios te sacó del zapacón te puso tus pies sobre el peño que interesó tu paso con tu canta y ponemos tu boca entonces cuando Dios te exige y cuando Dios te demanda se le puso un freno a Dios ¿qué pasó? ¿qué pasó? cuando Dios te dice bueno necesito que te baje el fuego de las barras necesito que te quite los guitarejos ¿qué pasó? entonces ahí cuando 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 estoy metiendo la historia ¿sabes? yo te traigo a su casa y cuando Dios comienza a alimentarte le pones un freno a Dios mi hermano redención significa pagar por tu rescate aquí lo único que hemos hecho nosotros que hemos cambiado de dueño éramos el clavo del diablo ahora somos el clavo del Cristo entonces la iglesia somos la iglesia nosotros cuando Dios nos salve entonces nos comienza exigiendo nosotros santidad por dentro por fuera por todas las ambias tienen que arreglar esto porque la vida que se se fortalece que el que sea santo santifique ese mal ese problema que nosotros creemos que nos faltan en nuestra vida entonces cuando Dios comienza a mi alma te adora para llevar la iglesia a la medida a la unidad de la fe al conocimiento de Cristo para llevarlo a la medida de la estatura del marido perfecto que es Cristo Jesús para que están los ministrados del cuerpo de Cristo para ir edificando la iglesia en el conocimiento para que lleguen a la medida de la estatura del marido perfecto de Cristo Jesús y esa palabra perfecto significa maurese que pero aunque la ciudad sea linda sea la ciudad de las palmeras Lo que está acá adentro es mío. Yo tengo un tema llamado que se llama mata a la vaca. ¿De qué? Es un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque la iglesia que Dios mandó a Saúl a matar a todos. Cuando llegó el profeta, le dijo, qué bramido de vaca ese que yo escucho para él. ¿Qué? Y es que las vacas nos delatan. Amén. Amén. Porque aunque tú parezcas las cosas lindas, dale, sacrifica de lo mejor al Señor. Sacrifica de lo mejor. Porque la Biblia dice que en el capítulo 11 dice, por la fe haber ofrecido más excelente sacrificio que Caín su hermano. Y aún estando muerto, Dios da más testimonio de su ofrenda. La ofrenda, lo que le entregamos a Dios, es el testimonio que da a Dios de nosotros. Fíjense bien esto. Y cuando usted va en Génesis capítulo 3, la Biblia dice que el que trajo de los primogénitos, de los más gordos, se los sacrificó a Dios. Y cuando habla de la ofrenda de Caín, habla simplemente de una ofrenda recogida de la tierra. ¿Cuál es la diferencia? Una representa el sacrificio de Cristo y otra representa nuestras propias sobras muertas. ¿Cuál es el lugar de la batalla? ¿Cuál es el lugar de la batalla? La victoria, pero también es el momento que tienes que aprender a entregar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El lugar de la batalla. Jordán, lo llevó al lugar de Jordán. El lugar de Jordán es el lugar de la muerte. ¡Oh, gloria a Dios! Mira, hermanos, si usted no entiende lo que es muerte, si usted no entiende lo que es Evangelio, la palabra muerte en el griego significa separación. ¡Aleluya! ¡Separación! ¡Separación! ¡Tú eres poderoso! ¡Separación! ¡Separación es santidad, consagración! ¡Aleluya! El Señor te va a llamar a hablar que el tipo del bautismo, que es la segunda parte de nuestra confesión pública, el bautismo en agua, significa muerte y resurrección en nueva vida de Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! El Señor te va a llamar a Jordán, ¿para qué? Para bautizarte en su muerte. ¡Aleluya! El Señor le va a llamar a la iglesia en cuanto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir en Filipenses, en el capítulo 2, hay apuestas de sentir cuando el buen Cristo, si no, de forma de Dios, se fueron a ser igual que Dios, sino que se despojó, ¿te conoce la historia? Se despojó con forma de cielo, también condición de cielo, dice que sea obediente, y obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, para que el rechazo te voy a dar, es descendir también en nosotros. Miren que está en la directa que espera lo que te muera, dice. Me asusta a la gente. Muerte a Dios. Muerte a mis anhelos. Muerte a mis deseos. ¡Gloria a Dios! Por ahí se habla mucho del tema del sueño, del sueño, la gente sueña, el sueño, sueño, sueño. Cuidado con los sueños. A la gente que está soñando su propio sueño, no solo sueño, me diga en ellos. Tenemos que morir en nuestra propia aspiración. ¡Aleluya! Ganar a mis propios sueños, eh, digo. Esto cuesta, hermano, esto no es gratis. Esto cuesta. Pablo decía, todo lo tengo por basura para ganar el conocimiento de Cristo. Era aquella cosa que traía gloria en la carne de la tribu de Benjamín circuncidado en el octavo día en cuanto al sero fariseo de fariseo. Bueno, tenía un clase de expediente tremendo, era pertenecía al Ceradrín, a los Bocorocos, alaba del rey de Iván. Tremendas credenciales, pero todo eso lo botó al Zapacón solamente para ganar el conocimiento de Dios. Dios no estará dispuesto a darte una doble porción porque la doble porción solamente es para los hijos, para el primovente. Los primoventes en la antigüedad participaban de una doble porción de la herencia. Si usted tiene una doble porción, va a tener que pagar el peso con un hijo de la casa. Mire, hermano, yo como pastor no estoy buscando miembros, ¿sabes? Yo, en mi iglesia, estoy buscando hijos. Los míos, pero cuando las cosas se ponen malas, arrancan y se van. Los hijos se quedaron perdiendo de la casa porque están perdiendo la casa. Mire, hermano, aleluya. ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 Vieron la señal que el poder de Dios estaba sobre él y vinieron subyados. Por eso, hermano, mire, hermano, el sometimiento es bien importante. Había que el sometimiento en la iglesia, sometimiento del hombre, de la mujer al hombre. Ahora, 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 será una tremenda más alta. Pero te voy a decir lo que es sometimiento. sometimiento es cuando usted rinde voluntariamente su voluntad a la voluntad de otro. ¡Aleluya! ¡Fuerda! ¡Fuerda! Cuando usted voluntariamente rinde su voluntad a la voluntad de otro. Y para usted hacer eso, tiene que pasar una cosa. Primero, creer en el llamado de que Dios puso sobre él. ¡Amén! Eso es, mi iglesia, mi iglesia, yo soy, yo tostado, hermano. Yo digo, a quien quiero creerme llamado maleta, go. ¡Aleluya! Si usted cree, que Dios llamó al hombre, que Dios puso al frente, lo que Dios va a hacer el sometimiento. Pero no, en el camino de 13, la palabra dice, sometemos a toda autoridad, porque toda autoridad fue por Dios. Y yo leí ese versículo, entendí, que Dios nos manda a someter a las autoridades. O sea, la autoridad viene por una unción. Cuando Dios te une, te separa, te consagra para un uso específico dentro de él. La casa de Dios, al cual el ministerio te unió, Jehová, y usted tiene que respetar esa unción, porque aún sabe cuando estamos desechados, la Biblia dice que el amigo por el borde de las vestiduras de esa biblia, dice que se aturvó su corazón porque había tocado los tíos de Dios. Mire, fíjense bien, nosotros tenemos que respetar las autoridades y los llamados de Dios. O sea, el error que nosotros cometemos como ovejas es seguir al más que sepan. No, te no sigas al más que sepan. Amén, aleluya. Y te no sigas al más dones que tengan. Tampoco. Porque es esto de toda la congregación que pueden saber aún más que el que Dios ha puesto. Pueden tener dones que aún más, pero cuando usted sabe que usted se tiene que someter, no al más que Dios use, no al más que profetice, no al más que sepa, sino a la autoridad y al llamado. al más ¡Aleluya! Si la gente no sabe lo que es el sometimiento, por eso que pasa división en la iglesia, porque sabe que hermanito con el raca, naca, naca, no putú. Saben, a mí, estos hombres ya lo usan. Hay que estar a pensar en cuanto a un poquito de más enseñanza, tranquilo. Y la gente se me da un país de que la mente pendiente al que hace manoma, alábalo, alábalo. Y nosotros lo que brinca es cacuro. Y nosotros que brilla, joder. Si tú entiendes que tienes que someterte al llamado de Dios que Dios puso durante de ti, hay un señalamiento que Dios suele. Ustedes tienen que aprender a respetar la autoridad y la unción que Dios ha depositado sobre si sobre un hombre de Dios. ¿Tú no es cualquier cosa, hermano? Bueno, aquí de verdad, verdaderamente para usted ser llamado hay que ser trago de ti, ¿verdad? Porque hay gente que son malcriados. ¿Verdad? Mira, hay cosas que no pertenecen ni al mundo espiritual, ni al mundo de los valores. Míjate que ni eso, miren. ¿Cómo entonces toca la llaga, muchachos? O sea, le sale Shrek a la baja. ¿El monstruo o el de... o sea, de... se ponen malcriados. Ah, no. Tengan cuidado con eso. Entonces, este hombre elicieno se tuvo que convertir en el hijo espiritual de él. Tuvo que ser procesado, probado, procesado por Dios porque Dios no entregará a nadie a nadie si primero no es procesado por Dios. Dios no le confiará nada a nadie si a los pequeños usted no le fiera a Dios. Porque si a los pequeños le refiera a Dios, en lo mucho Dios te pondrá. Dios primero te va a poner en las cosas pequeñas. Eso lo hace en el corazón del hombre. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Se va a mirar hermano que este hombre está bien sentido sobre él y dice que los milagros exactamente casi los mismos milagros que el día lo hizo. Hasta un poquito más pero se relacionan con la viuda, con el pameco, en el nombre. Todos estos milagros que hizo este hombre se relacionan. ¿Por qué? Porque el Hijo se va a ser padre. Tiene que ser compatible con lo que se enseña, compatible con lo que se predica. Tiene que ser compatible con lo que se enseña para que haya una unidad en el Espíritu. Bueno, Pablo dice la dimensión tan grande que necesitamos todo una misma cosa, necesitamos todo una misma regla. Dios mío, mire qué dimensión lo tienes que meter en la dimensión del Espíritu para comprender esta unidad que viene del Espíritu solamente. Aquel que está en la carne no se podrá meter en la unidad del Espíritu. Solamente lo que habla es el Espíritu y lo que está por los intereses del reino de los cielos y del cielo. Porque es gente que está en la casa porque solamente buscan sus propios intereses. Yo te digo por ahí gente que lo que vienen es a levantarse de ellos. Por ahí me llegó una evangelista y me dijo ¿Tú quieres levantarte? Dale. Vete para la calle a la barrio vete para la calle porque los domingos son míos a la barrio vete a la calle tú eres evangelista vete a la calle a predicar ¿se oye o no se oye? Es gente que está buscando sus intereses. Pero lo que pasó que Eliseo cometió un error Eliseo cometió un error a pegarse a Jesse sus criadas porque Jesse no tenía la misma visión que Eliseo la vida dice que los sirios andaban buscando a Eliseo porque Eliseo revelaba lo que aún el rey de la Siria decía en el secreto lo que revelaba él dice dice la vida que estaba que sitiado prosilio y Eliseo ¿cómo estaba? tranquilito pero ¿cómo estaba Jesse? ya te comiéndose la uña ¿por qué? porque no tenía la misma visión y Eliseo cuando Dios entrega una visión siempre la visión será más grande que tu finanza siempre la visión será más grande que tu sabiduría siempre la visión será más grande que tú para que apretas a contar con Dios y hay veces que Dios nos reta como iglesia y hay veces que la finanza lo dan pero Dios está retando la iglesia y ahí es cuando los hijos tienen que decir a ver gente que se asusta si el pastor no da billetes no da ¿por qué? porque no caminen con la misma visión palabra es íntegra y si le enviaron una Eliseo le enviaron a la mano para que lo sanara el capitán el condecorado pero no sabe que detrás de esa armadura tiene una lengua terrible y dice la vida que ni Eliseo lo atendió y dijo mira mira ese muchacho que vaya a ser al río Jordán que tribuló una mano se dio una tribulada tremenda porque Jordán era uno de los ríos sucios de allí pero cuando obedeció la palabra del Señor dice que su carne quedó como carne de un niño wow tremendo y usted sabe que este hombre quería darles regalos al profeta dice la vida que el profeta no quiso aceptar estos regalos dice la palabra que ayer se le tiró detrás bonito con mentira diciendo espérate espérate amigo aquel no lo quiso por lo menos a mí le dijo una mentira le dieron vestido el huevo mira lo que dice la palabra arriba el profeta y sabía y sabía bien tremendo lo que dice el libro de este y sabía el veroso nombre del Señor no nos pueden a la mano de Dios en esta mentira y sabía que a mí Dios dice hay los hijos que se apartan diciendo Jehová para tomar consejo y no de mí para comijarse con cobertura y no de mi espíritu añadiendo pecados pecados que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse no con la fuerza de Faraón y para poner la esperanza en el sobro de Egipto pero la fuerza de Faraón se cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto confusión este hombre fue y pidió vestidos nuevos pidió oro y plata y como la mamá que estaba tan en el vecino fue bajo un engaño le dijo dos vestidos nuevos hay de aquellos que descienden a Egipto para buscar cobertura y no de mí este hombre tenía otra visión diferente y dice la verdad que el profeta lo estaba viendo en el espíritu y cuando llegó Jessy aleluya Jessy mira que está tranquilo con Jessy tranquilo con Jessy tranquilo con Jessy porque Jessy el nombre Jessy significa el valle de la visión y hay gente que cree que tiene misión no tiene misión hay gente que parece pero que no son y dice mira que le dijo el profeta mira yo estaba aquí como te vi el espíritu me lo releo por cuanto la lepa de la más sea de apegar a ti y a tu descendencia wow hermano ustedes saben que la lepra de la más imperiosa porque es una tipología donde la gente pone armaduras y detrás de la armadura es que se ve la lepra es una lepra interna no es una lepra que se ve a simple vista es una lepra del corazón es una lepra que abarca en el corazón del hombre gloria a Dios se ve el manito porque la unción de Eliseo la unción de Dios que había sido transpuesta por el liga a Eliseo estaban los huesos porque Eliseo no tuvo a nadie quien depositar esa unción que estaba sobre ¿por qué? porque lo que estaban asomados estaban leprosos había lepra alabra si puedo mira tenemos que confesar ¿dónde están los chiquijajas del siglo XXI? ¿dónde están los horarios del siglo XXI? ¿dónde están los ejnitos Rodríguez al lado de la iglesia? ¿dónde están los siervos de Dios hermanos que evangelizaron al mundo entero un mensaje de restos y de santidad? Tenga cuidado porque hay gente que parece que tiene ilusión y no tiene ilusión la única que tiene ilusión es emoción porque la ilusión cambia usted no puede ser hermano aleluya un hombre usado por Dios sino un charlatán no eso no es un seguro eso no es un sí porque el poder trae algo el depósito del poder de nuestra vida trae algo hechos capítulo 1 verso 2 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén en Judía y en Samaria hasta los confines de la tierra wow entonces el poder tiene propósito el propósito se encuentra ¿dónde? en ser testigos digan testigos testigos wow testigos testigos la palabra testigo en el griego significa amante porque testigo significa testimonio significa que es una evidencia diga evidencia diga evidencia o sea ya Cristo no está no está para el que se tuvieron que ver a Cristo nadie porque lo hemos recibido por la fe por el anuncio del evangelio porque hemos visto el testimonio entonces Dios dice te voy a dar poder a la iglesia porque Cristo dijo he activado el Dios como gorduros en medio de lobo ser prudente como paloma sencillo como paloma y prudente y astuto como serpiente aunque hay gente que tiene más de ese tiempo que serpiente que le paró ¿cuánto no va a ser? y se me va a ir diciendo bueno le voy a bajar a la iglesia pero la iglesia va a ser atacada pero le voy a entregar un armamento que sea el poder de Dios y el poder de Dios es el usted sabe porque se andará odiantando el bautismo del Espíritu Santo porque se andará odiantando la manifestación del Espíritu ¿por qué? porque Cristo dijo me voy pero no me voy pero no lo voy a dar el huilfero rogaré al Padre para que envíe otro consolador la manifestación del aposento alto significa que Cristo llegó y está a la diesta del Padre es la confirmación de que el Dios que tú y yo servimos está vivo y estará a la diesta del Padre intercediendo por nosotros cada vez que se ve danzando y hablando lengua el diablo tiene que saber que nuestro Dios está vivo que la tumba está vacía el mundo tiene que reconocer que la tumba está vacía ¡agábalo! y eso es lo que nos hace diferente el Evangelio de Jesucristo Elena Guay está en la tumba la fundadora de los adventistas Santa Cristo Mita está en la tumba y dijo que iba a resucitar todavía está allá ahora está en Aarón o sea muere en Aarón no sé dónde va a estar la diferencia John Smith está en la tumba rucelos rucelistas testigos de igual ese está en la tumba pero el de nosotros resucitado los huesos de Pedro estaban debajo de la basílica de San Pedro y en Roma aleluya amén aleluya Roma y el Vaticano están fundados sobre un cementerio de los tiempos de San Tantino aleluya pero nosotros estamos fundados en la muerte pero en la resurrección de aquel que ha dejado la tumba vacía no estamos adorando un canto de yeso no estamos adorando a alguien que está muerto estamos adorando a uno que responde con fuego a uno que tiene ojos de Dios a uno que tiene mano y palma a uno que tiene pies y cabina recibiré el poder para que te conviertan en un testimonio vivo y testimonio significa evidencia amén se supone que cuando la gente te vean a ti vean a Cristo porque ven en la fila ven a Cristo ven el respirador de una esperanza aquel que se quiera matar te vean vean a Cristo aquel que esté por ahí como loco aleluya que estaba en un avión en el aeropuerto y un hombre me dijo tú eres cristiano sí ahora por mí porque voy para Puerto Rico ahí me da el aeropuerto no sé que el aeropuerto fue en Chicago le pusimos las manos no era el hombre lloramos por él ¿por qué? porque usted tiene que ser testimonio de que Dios habita amén aleluya que Dios habita hay una evidencia de que Dios habita dentro de usted de que Dios habita dentro de usted una evidencia que la gente pueda ver el carácter de Cristo el carácter de Cristo y yo definí aquí el primer mensaje lo que es el carácter es lo que realmente tú eres por dentro el secreto cuando tú eres lo que eres bajo presión siete cosas hay dentro del carácter del pensamiento los valores motivaciones acciones intenciones sentimientos y acción aleluya todo eso se compone en carácter entonces Dios tiene que entonces quebrantarnos se está muriendo la grande obra de Dios hay un salva afuera miren cuando usted viene de viajar por ahí o lide el primer mensaje la gente la gente le edifica de allí a ver la gente no le edifica de allí a ver como sabe que usted es Puerto Rico la gente no le edifica de los grandes milagros de los marques la gente le edifica de la humildad de este hombre pero se parece una mujer de 5 estrellas mil pesos hay uno que pide 5 mil se lo va a llevar el diablo con todo el don de ciencia para espalda del invierno déjame déjame puede ser el don de ciencia eso no impresiona a Dios eso le pertenece a Dios amén porque impresiona a Dios hermano lo que nace es el fruto el fruto cuando usted siempre un padre está en su casa y usted espera que ser bonito no crezca mucho y comienza a crecer a crecer a crecer y cuando da el tiempo a la cosecha bueno que da la cosecha grande dice wow que lindo Dios el carácter recibe ¿por qué? porque el poder va actuando y operando con el carácter del cristiano testimonio recibe para que sean testigos testimonios hay que preguntarle ¿de qué están llenos? eso es aleluya gloria a Dios aleluya el carácter el carácter porque el poder tiene propósito el poder se supone que afecte nuestro carácter positivamente que le conquista y evidencia mandaron ahí un hombre que era un muerto digo muerto no dice quien era no dice nombre simplemente dice un muerto que tocó los huesos de Eliseo y revivió Dios no avivará a nadie si primero no te mueres el hueso en el hebreo es cuando Abraham ve la expresión de su mujer y dice el hueso de mi hueso carne significa una relación consanguilia significa familiaridad y si la generación de hoy la generación porque no podemos discutir que estamos en una transición generacional y los hombres de Dios están en una transición hay una transición y si esta generación necesita conocer el poder de Dios como la Biblia dice en la introducción de Éxodo que el faraón que había crecido no conocía al Dios de Josué pero Dios tuvo que levantar un Moisés sacarlo del palacio llevar al desierto para encontrarse con una salsa al diente y habrá aleluya que era el poder de Dios hoy no se si ustedes me están entendiendo que le dijo vete venga para la hora que venga y mira mi pueblo ¿y qué le dio? le dio una barra que tipo es poder y llama la atención porque Dios me dijo mira esta barra por el nombre de Jesús le dijo no le dijo cogerla por la cabeza le dijo cogerla por donde por la cola y yo le dije el Señor pero ven acá y nosotros que somos de campo sabemos que las serpientes no se cogen por la cola se cogen por la cabeza porque te muerde entonces el Señor le dijo lo que pasa es que lo que pasa es que hay muchos hombres de Dios que están manipulando mi poder por eso es que lo cogen por la cabeza los hombres de Dios tienen que aprender a coger poder de Dios por la cola porque ahí es que usted le da gloria a Dios y usted dice no es con mi fuerza es con el poder desde cuando lo dice lo que representa este mundo es que Dios levantará mi hermano Dios levantará yo sé que en Dios hay esperanza y Dios tiene el control de su iglesia este momento hermano Dios trabajará diferente estos son tiempos de no protagonismo en los tiempos de allí la gente salía por la radio televisión pero se me imagina que a este tiempo es diferente Dios utilizará muerto muerto que haga muerto al Dios sin nombre le diga sin nombre la gente promueve el nombre de su ministerio la gente promueve su concilio la gente promueve más los nombres que el nombre de Cristo la gente promueve su propio nombre la gente promueve su propio nombre quitándole y restándole la gloria al Señor Dios está buscando muertos que promueven la gloria la gloria la gloria que le rega gloria rey de reyes que le rega gloria rey de reyes que sepa que aquí estamos trabajando para el reino de los cielos estamos trabajando para Dios si Dios tiene que impartir con ese poder la gloria dice que Esteban estaba siendo apredeado pero cuando lo estaban apredeando dice que él estaba viendo sentado a la diestra el Padre de Jesucristo usted sabe que porque cuando usted está lleno de poder usted se convierte en mártires que Dios le da la capacidad aun si tiene que morir por la causa de Cristo lo hará en su propia fuerza y en la fuerza de Dios Dios te capacitará eso es la capacitación del poder de Dios por eso yo entiendo el malo a gente cuando lo señalan cuando lo que se confunden porque mirense de eso Dios le dio poder para que usted pudiera sufrir por la causa de Cristo en la capacidad las dan su vida Jesse se quedó con las ganas le tenía nepras y hay una generación neprosa que le gusta la cobertura de Cristo le gusta el oro y la plata pero hay una generación porque la vida puede terminar con esto dice que revivir usted sabe lo que significa revivir revivir es avivamiento avivamiento es revivir significa mantener plena mente la llama encendida Dios no avivará a nadie si primero no se muere Dios no que enviará avivamiento hasta que la iglesia no muera aleluya el oro hermanito ya voy a ayudar con los huesos porque esto es una simbología hermanos tenemos que volver a mirar como los hombres del antepasado lo hicieron como los hombres que fueron antes de nosotros lo hicieron y vencieron y están en la patria celestial como lo hicieron sin contaminarse como lo hicieron sin mantenerse con integridad alabro de mi mujer hay que comenzar a buscar las raíces hay que volver las transibles hay que volver los fundamentos hay que volver a indagiar esa vida decía Dios mío una cosa buscar y esta demanda es que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo y para contemplar su hermosura la palabra inquirir significa investigar significa profundizar en algo tenemos que profundizar investigar contemplar la hermosura de Dios para llegar el conocimiento para saber cómo vencer en esta época Dios mío la gente se está llevando el soqueito hermano a la tumba a los hombres de Dios y luego los que crean no se parecen en nada a los que fueron se oye hermanito y los que quedan no se parecen en nada a los que fueron ayer porque hay una generación lejos pero no tienen el manto de la unción de Dios que vuelvan a levantarse los profetas gemidos de Dios en el nombre de Jesús que se vuelvan a levantar los misioneros verdaderos en el nombre mira que cosa hermano yo nunca en la iglesia pastor yo nunca habido todavía que le profetizó a nadie misionero llevo 13 años la palabra de la iglesia parece que un poco sello es el ministerio de aquí en el cielo no le quiere ser misionero el mundo quiere la losa ahora el mundo quiere ser apóstol ¿sabes qué quiere ser apóstol? lo que quiere que está siempre enganchado yo tengo hermano que estaba ahí diseñando unos escritos aleluya donde esta doctrina es una doctrina de pirámide el apóstol si usted es apóstol usted va a dar cobertura y la cobertura le paga a usted el negocio renombre y usted se da cuenta por qué todo el mundo quiere ser hoy apóstol y profeta quiere que está enganchado mucho cacique alabra y poco indio que hacía la unción de un Dios vivo como testimonio de que no había nadie apto para cargar lo que cargaba ese hombre un placer de esta noche y esta tarde Dios es bueno Dios es bueno de luz de luz de luz de luz Dios es bueno de luz 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 yo quiero que usted levante su mano ahí de luz de luz de luz que Dios nos ayuda a comprender estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir iglesia guarda la salvación con temor y con temblor cuida lo que Dios ha puesto en tus manos tienes el privilegio de estar en una iglesia de sana doctrina pero si le predica la palabra como es porque te quieren llevar al cielo deja de estar mirando para el lado deja de estar mirando para allá para la izquierda para la derecha para la izquierda para el lado y te ha puesto un lugar para que seas salvo para que llegues al cielo gloria a Dios padre gracias por tu palabra tu palabra viva y eficaz y más importante oración 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 por diferentes salvación liberación esta oración que usted pase al frente de un muestre de fe para poder orar por usted mientras ahí me tiran la música gloria a eso gloria a ese gloria gloria a la guerra gloria la iglesia que veremos en arrebatamiento de la iglesia profecías cumplidas estamos al borde que Cristo levanta su iglesia yo lo creo estudio las profecías jurídicas y creo que estamos ahí al borde de ser levantados para el reino de los cielos poderoso el nombre de Jesús la iglesia alabando a Dios gracias papá levanta su mano cuando usted llega al frente que dura un ministro sea por sanidad, por liberación, por fortaleza oh gloria, oh gloria oh gloria, oh gloria, oh gloria oh gloria a Dios oh gloria a Dios mi alma te aborra 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 no te aborra mi alma te aborra organi, oh gloria, oh gloria oh gloria, oh gloria gracias soon gracias Pablo por te besar y gracias Michael gracias gracias y mira a amar nos siento oportunidades ¡Gloria! 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 Levanta sus manos y adore. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. . y 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 Gracias, papá, lo dice el Vigelado. Levanten su mano, leemos por ella ahora. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Eres santo, padre, lo dice ahora. Y glorificate, rompe cadera, fortaleza, Vigelado. El hombre poderoso de Jesús, que pediamos tu palabra ahora, que pediamos tu palabra. Ahora, rompe tu batalla, que te salga mal. Rompe tu batalla, que pediamos el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra, fortaleza, ahora, en el nombre de Jesús. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, díselo. Eres santo, eres santo, eres santo, eres santo, eres santo. Díselo, díselo. Eres santo, santo, santo. Ahora, papá, gracias, gracias, gracias. Gracias, porque está eso en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias, gracias. Ahí está la opción, ahí está la opción. Ahí está el toque de Dios, ahí está el toque de Dios. Ahí está el toque de la presencia de papá. En el nombre de Jesús. Un sacrificio. Ahí está el toque de Dios, ahí está el toque de Dios. ¡구, gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Espíritu Santo, adiós. Gracias papá. ¡Gracias a Zerón! un fuerte aplauso al Cristo muy buena porque yo quiero no cantar porque yo lo canto pero si algo Aleluya levanta su mano y cántase al Señor en esta noche te dejo el deseo de que tú abran la boca y bendiga Gloria a Dios, Aleluya Gloria a tu gloria, tu gloria, tu gloria, Aleluya con él en la alabanza, Aleluya 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 y el día en que lo he llegado el alma se ve en el frente pues donde no hay alabanza él no puede, él no puede estar presente donde no hay alabanza ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eres merecedor de la paz. ¡Aleluya! 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 Él no puede estar presente, y un salario tan grande no pudo pasar por alto. Mil veces de vivo santo, aunque digan que soy loco, y que el día que no haya dado, y que el día que no haya dado, Él no puede estar presente, y un salario tan grande no pudo pasar por alto. Mil veces de vivo, dile santo, dile santo, dile santo. El santo, el santo, déjase santo. El santo, el santo, el santo. Canto. ¡Santo! El santo, el santo, el santo Ahí se lo quiere decir que es el santo Cuando nos vio la misión en el cielo Los ángeles, los que lo vienen, los veinticuatro en el cielo Estamos diciendo santo, 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 ¡Aleluya! Dios mío, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!